por tu bondad infinita sobre cada uno de nosotros hemos llegado a este lugar en gratitud Señor por tu bondad, por tu misericordia hoy pudimos despertarnos una vez más y podemos disfrutar de tu gracia Señor que se extiende sobre nosotros podemos disfrutar de tu amor demostrado en la cruz Señor que nos da la oportunidad de llegar a tu presencia por medio de la sangre de Jesús nos presentamos y pedimos Señor que tus oídos se inclinen a este lugar, que tus ojos estén puestos Señor queremos darte la gloria, queremos darte la honra, queremos Señor levantar nuestra voz en gratitud, decirte Señor que te amamos decirte Señor que estamos agradecidos por tanta gracia Señor por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros sin merecer nada Señor nos has dado todo y hoy venimos a levantar nuestra voz para decirte que eres el más grande, que eres el más importante que eres Señor el todopoderoso, que eres el Rey que tiene el control de todas las cosas Señor hoy venimos en el nombre de Jesús reunidos en este lugar también a pedirte por aquellos que no pueden congregarse Señor que en sus hogares van a unirse a nosotros Señor pedimos que ahí donde están en este momento tu presencia les abrace, les arrope Señor de la misma manera tu bendición que se derrama en este lugar les alcance ahí donde están Señor pedimos en el nombre de Jesús que aquellos que están Señor siendo atormentados por temor, por ansiedad por todo lo que el enemigo de usted Señor manipulando la mente de cada uno de tus hijos pedimos que tu gracia en este momento tu espíritu, tu presencia le administre libertad Señor que tu paz que sobrepasa todo entendimiento Señor inunde todo su ser, el hogar de cada uno de aquellos hermanos Señor que están pasando por necesidades, aquellos que están enfermos sean sanados en el nombre de Jesús que dimos porque sabemos que tienes el poder y la autoridad Señor y no hay otro, no podemos Señor acudir a nadie más Señor a quien iremos si solo tu tienes palabra de vida Señor a quien nos refugiaremos si tu eres nuestra torre fuerte tu eres nuestro pronto auxilio pedimos Señor en el nombre de Jesús por aquellos también que en los hospitales claman Señor por tu gracia por tu misericordia Señor en el nombre de Jesús que tus ángeles y la presencia de tu espíritu suministre Señor a cada uno de tus hijos que clama y espera por un milagro de parte tuya Señor creemos que eres el mismo de ayer que eres el mismo hoy y por siempre serás igual que no cambiarás que tu poder sigue siendo el mismo Señor que sana, que libera Señor no has cambiado y creemos en el nombre de Jesús que tienes el poder para cambiar cualquiera que sea la circunstancia Señor en un segundo no tienes Señor no hay nada imposible para ti y tu nombre es sobre todo nombre tu nombre es sobre toda enfermedad tu nombre es sobre toda circunstancia sobre toda adversidad levantamos Señor tu nombre en alto y declaramos en el nombre de Jesús tenemos Señor lo que nos has dado lo que nos has entregado por tu diagas hemos sido curados el castigo de nuestra paz fue sobre ti Señor llevaste todos nuestros dolores nuestras enfermedades llevaste Señor cautiva la cautividad Señor y hoy entramos a tu presencia agradecidos que tenemos todos Señor a cambio de nada nos has entregado tu amor oh venimos a adorar venimos a pedir tu libertad para aquellos que están cautivos aquellos que están necesitados clamamos en el nombre de Jesús envía Señor la presencia de tu Espíritu ahí donde están clamando aquellos Señor tu palabra declara que claman los justos y tú los oyes Señor y los libras de todos sus temores hoy pedimos Señor que donde los justos se estén clamando nos unimos a la oración de cada uno de ellos Señor que tus oídos se inclinen y que tu mano poderosa los levante Señor los fortalezca los dignifique oh en el nombre de Jesús no por nuestra justicia pedimos Señor por la justicia de aquel que pagó el precio por nosotros somos inmerecedores Señor pero sabemos que Cristo Jesús con su justicia nos hizo Señor dueños de todo lo que nos entregaste por medio de la cruz el sacrificio Señor perfecto oh en el nombre de Jesús que podamos escuchar los testimonios donde tu nombre sea glorificado donde tu nombre sea exaltado Señor que podamos escuchar las maravillas que no has cambiado que eres el mismo en el nombre de Jesús fortalece al que está débil levanta al caído sana al enfermo libera al cautivo te lo pedimos en el nombre de Jesús Espíritu de Dios y aún en este lugar pedimos que la presencia de tu Espíritu inunde Señor todo nuestro ser alma, mente, cuerpo y espíritu sea afectado por la presencia de tu Espíritu en nosotros aquí y que este edificio sea lleno Señor del poder de tu presencia que salgamos diferentes que salgamos renovados que salgamos transformados que salgamos Señor sanos que salgamos libres de este lugar oh porque no hay nada imposible para ti tienes el poder y la autoridad oh creo en ti Jesús y en lo que harás en mí creo en ti Jesús y en lo que harás en mí dígale creo en ti creo en ti Jesús en lo que harás en lo que harás en mí creo en ti Señor creo en ti creo en ti Jesús y en lo que harás en lo que harás en lo que harás en mí una vez más dígale creo Señor creo en ti por eso me he congregado porque creo en lo que harás en lo que harás en lo que harás en mí una vez más creo creo en ti Jesús Jesús y hoy lo que harás en mí en mí en mí en mí recibe toda la gloria dígale recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe la gloria recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios levante sus manos y dígale quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí una vez más dígale quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder dígaselo a los que estamos a los que estamos aquí creo en ti Jesús y en lo que harás en mí creo en ti dígale yo creo en ti Jesús y en lo que harás en mí levante su voz dígale en mí créalo Él está aquí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios dígale Él está aquí recibe toda la gloria recibe precioso Hijo de Dios recibe la gloria recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe 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 precioso Hijo de Dios dígaselo a Él recibe recibe toda la gloria recibe precioso Hijo de Dios recibe 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 precioso recibe oh cándeselo a Él recibe toda recibe toda precioso precioso una última vez le cantamos a Él recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios de Dios de Dios recibe 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 la adoración Señor Jesús a eso hemos llegado a este lugar para eso estamos aquí para darte la gloria venciste en el calvario resucitaste al tercer día hoy reina sobre todo principado sobre toda autoridad eres digno eres digno eres digno eres digno de recibir la gloria de recibir la honra por los siglos de los siglos de generación en generación los pueblos te alaben hoy levanten tu nombre y declaran Jesús el digno 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 de la gloria amén oh dígale Señor no importa no importa lo que pase en mi alrededor sigues sentado en tu trono y sigues siendo merecedor de la alabanza de la gloria y la exaltación eres el mismo que resucitó al tercer día y mereces la misma exaltación porque reina sobre todo todo, todo, todo te pertenece a ti Señor dígale por eso yo haré una fiesta yo haré una fiesta en honor a Jehová una vez más levante su voz dígale para eso estoy aquí yo haré una fiesta yo haré una fiesta en honor a Jehová si usted vino a hacerle fiesta aquel que es grande aquel que es digno levante su voz denle la alabanza aleluya 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 Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová, sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Diga, yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré los banderos a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré los banderos a Jehová. Nuestro rey es digno de celebración. ¡Hagamos fiesta para él! Digamos, yo haré una fiesta. Yo haré una fiesta. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré los banderos a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré los banderos a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré los banderos a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré los banderos a Jehová. Él es el poderoso de Israel. Jehová. El poderoso de Israel. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán ¡Lo creemos! El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos hablará Porque es el poderoso de Israel, ¡declárelo! El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Él es el poderoso, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel ¡Diga! De noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Él es el poderoso, sí, es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel, una vez más Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán Los oídos de los sordos oirán, declaralo El cojo saltará, con el arpa danzará La lengua de los mudos hablará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Dígalo Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre El poderoso de Israel El poderoso de Israel Ha roto nuestras cadenas Somos libres Somos libres Grande Grande eres tu poder Grande eres tu Señor Grande es tu fuerza y poder Grande eres tu Señor Rompiste las cadenas que estaban sobre mí Rompiste todos los yugos Y ahora Y ahora Yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Dale la alabanza A aquel que te hizo libre Rompiste todos los yugos Declaramos una vez más Eres grande Señor Grande eres tu Señor Dígalo Grande es tu fuerza y poder Grande eres tu Señor Grande es tu fuerza y poder Grande es tu fuerza y poder Rompiste las cadenas que estaban sobre mí Rompiste todos los yugos Y ahora Yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Aleluya Aleluya Nos gozamos en su libertad Libre soy Diga me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Me libero tu poder Yo soy libre Me libero tu poder Me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre, libre soy ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda huesta y potestad Dígalo, pues Él no está muerto, Él ha resucitado para darnos libertad En la cruz del Calvario el Señor ha derrotado a toda huesta y potestad Pues Él no está muerto, Él ha resucitado para darnos libertad Libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar Con libertad y con júbilo Libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar Libertad para alabarle, libertad para gozar, libertad para danzarle, libertad para gritar ¿Cuántos creen que Él está en este lugar? Diga conmigo El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Nuestro Dios invencible está en este lugar, dale la gloria a Él Eres digno de suprema alabanza Señor El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el león de Judá A eso hemos llegado a este lugar a alabar y exaltar al poderoso, al Santo de Israel Ya conmigo, eres poderoso Señor, poderoso, victorioso, vencedor Cristo, 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 lo gritamos Poderoso, victorioso, vencedor, parón de guerras Cristo, Cristo, poderoso, victorioso, cristor ¡Victorioso! ¡Vencedor! ¡Varón de guerra! ¡Cristo! 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 No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos Solamente en el nombre de Cristo Hay poder, hay salvación, hay libertad Diga conmigo tu nombre es poderoso ¡Cristo! Siempre levantaremos ese nombre en alto A pesar de las circunstancias diremos que eres poderoso, que eres vencedor Que eres el león de la tribu de Judá, que eres invencible Que tienes el poder sobre todas las cosas ¡Cristo! 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 No hay otro como Él, no hay otro como Tú Señor Jesús Oh gracias Oh gracias Señor Es un privilegio poder estar delante del Rey tan grande Es un privilegio poder levantar nuestra voz Ante un Rey tan poderoso como el nuestro Gracias Señor Gracias, gracias Oh levante sus manos y dígale Señor gracias por Tu amor Gracias por tanto amor Reconocemos Señor que no hemos hecho nada para merecer Todo lo que nos has dado Somos inmerecedores de Tu gracia y Tu favor De Tu misericordia y Tu amor No merecíamos estar en este lugar Pero Tu gracia nos alcanzó, Tu amor nos abrazó Gracias por tanto amor Reconocemos que nos has alcanzado con Tu amor y Tu gracia Y Tu palabra declara que nada nos puede separar De Tu amor que nos encontró De Tu amor que nos atrae más a Ti De Tu amor que nos levanta Tu amor que nos sustenta Diga conmigo Diga conmigo Hay un Dios Dios que me ama Me arropa en Su amor Me arropa en Su amor Y es donde quiero estar Y es donde quiero estar Envuélveme en Ti Envuélveme en Ti Envuélveme en Ti Dígalo Envuélveme en Ti Llévame al lugar Llévame al lugar Dios Al lugar secreto Al lugar secreto Para estar allí Y que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti, dígaselo a él, envuélveme, envuélveme en ti. Porque hay un Dios que me ama, me arropa en su amor. Y en sus brazos me cambia, y es donde quiero estar. Y que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Llévame al lugar, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí. Y que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuélveme, Señor, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme, envuélveme, Señor. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar allí y que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Como un clamor de su interior, dígale, llévame al lugar, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto y que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. En tus brazos de amor Señor En tus brazos de amor Y con sus palabras dígale Señor es mi anhelo estar Y permanecer en tus brazos de amor Es mi anhelo estar Abrazado de tus promesas Y permanecer ahí Quiero permanecer en ti Quiero aprender a adorar Quiero aprender a estar Y permanecer en tu presencia Quiero que me hagas como tu Señor Es el clamor de nuestro interior Queremos ser arropados Queremos ser envueltos por tu presencia Queremos perdernos en ti Señor Queremos perdernos en tu presencia Queremos perdernos en tus brazos de amor Queremos permanecer Queremos permanecer Perdernos en ti Señor Sin encontrar la salida jamás Quedarnos perdidos en tus promesas En tus brazos de amor Porque hay un Dios Que me ama Puede levantar sus manos y respirar la presencia del Señor Usted tiene que creer que Él está en este lugar Usted tiene que creer que usted es abrazado por su presencia Cuando llega a este lugar O no importa que no sienta nada El hecho de estar en la casa del Señor Su palabra declara que hay bendición Hay vida eterna para aquellos Que llegan a la presencia A la casa del Señor Respiramos tu amor Envuelvenos en ti En tus brazos de amor Ahí quiero estar Donde hay seguridad Un abrazo que lo cambia todo Un abrazo que transforma las circunstancias Un abrazo que echa afuera el temor Con tu perfecto amor Un abrazo que me da seguridad De que todo estará bien En tus brazos quiero estar Dígale conmigo Abrázame 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 Espíritu Santo Abrázame 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 Espíritu Santo Abrázame Abrázame Espíritu Santo Ven Y abrázame Como un clamor dígaselo a Él Abrázame Abrázame Espíritu Santo Abrázame 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 Espíritu Santo Ven Y abrázame Solo dile esas palabras Abrázame 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 Espíritu Santo Abrázame 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 Espíritu Santo Ven Y abrázame Que se escuche en este lugar Abrázame 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Abrázame 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 Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, abrázame. Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame. Él está en este lugar, levante sus manos y dígale Señor, amamos que estás en este lugar, amamos tu presencia, amamos saber que estás y que escuchas el clamor de nuestro interior, amamos tu presencia, amamos tus abrazos, Espíritu de Dios no somos nada sin tu presencia, no tendríamos fuerzas para llegar a ningún lugar si no fuera, que nos fortaleces, nos guías por caminos de justicia Señor, anhelamos permanecer rodeados, anhelamos permanecer en tus brazos y es el clamor de nuestro interior, Señor, abrázanos, abrázanos y no me dejes ir, no me dejes ir. Debe ser el clamor de la novia que espera a su amado, que el Espíritu de Dios le ayude a enamorarse cada día más y más y como declaraba nuestro Señor Jesús, que permanezcamos en su presencia, aclamando, orando, que podamos ser tenidos por dignos de ser arrebatados. Amamos en el día de su venida Señor, Espíritu Santo ayúdanos a vivir enamorados, a vivir apasionados y que esa llama no se apague Señor, en estos días llenos de incertidumbres Señor, que la llama en nuestro interior siga ardiendo, anhelando que tu presencia nos abrace cada día Señor, y sobre todas las cosas, sea también nuestro clamor que venga a tu reino y se haga a tu voluntad, en el nombre de Jesús, gracias, gracias Señor.